Una vez que ya hicimos nuestra consulta al cliente, ya nos lavamos las manos y ahora lo que vamos a hacer es empujar la cutícula hacia atrás. Y como paso siguiente vamos a cortar las cutículas de nuestra clienta. No tengas miedo de cortar el exceso de piel seca, a las clientas les gusta. Ahora te recomiendo que con una lima o un corta uñas, cortes las orillitas de la uña para que cuando pongas tu forma o tu uña artificial sea más fácil tu aplicación. En este paso vas a limar la primera capa de la uña natural que es la que conserva todos los aceites y la humedad. En este paso vamos a poner la forma escultural, asegúrate de poner la luneta por debajo del sticker. Y lo más importante, no olvides de pegar las pestañas que queden de manera uniforme, ni un lado más grande que el otro. Ahora voy a poner la forma escultural y me tengo que asegurar que esté completamente cubriendo los laterales de las uñas. Si yo veo que está un poco larga la uña natural, voy a usar la lima para borrar esos piquitos. Y cuando yo ponga la forma sea más fácil y no produzca ningún tipo de escalón por debajo de la uña. Una vez pegada la forma sobre el dedo de la clienta, tengo que asegurarme que los laterales estén completamente pegados y yo estoy mirando una línea imaginaria en el centro de la uña. Este sería el paso a seguir si yo lo que estoy buscando es hacerle uñas esculturales a mi clienta. En el caso de los tips o las uñas artificiales, después de yo haber medido la uña artificial a la uña natural de mi clienta, yo voy a poner una gotita de pegamento sobre el fondo de la uña artificial y después la voy a pegar en un ángulo de 45 grados hacia el centro en la uña natural de mi clienta. Ahí la voy a dejar esperar 15 o 20 segundos para que el pegamento esté completamente seco. Una vez terminados estos pasos, es muy importante que le recuerdes a tu clienta que no se debe tocar su uña natural otra vez. A ti como profesional, si tú ves que tu clienta está haciendo eso, yo te recomiendo que lo vuelvas a hacer. Recuérdale a la clienta que como ya se volvió a tocar su uña natural, ya no está preparada, entonces tienes que volver a repetir el mismo proceso. Menciónale que esto implica volver a limar su uña natural y muchas veces a ellas no les gusta que nosotros limemos su uña natural tanto. Otro punto que me gustaría mencionar es que en la mayoría de los estados cortar cutículas no es parte de tu trabajo como cosmetóloga porque estás cortando piel, pero tú estás cortando piel seca. Este es un proceso extra que tú agregas para la mejora de tu servicio. A ese servicio se le llama manicura rusa. ¡Gracias!